En realidad los pequeños y medianos productores de la costa norte pues no hemos tenido ningún acercamiento, desconocemos pues si el gobierno ha negociado, sabemos, tenemos información que los grandes productores industriales ya hicieron negociación con sus productores, los grandes procesadores, perdón, hicieron ya negociaciones con sus productores, pero nosotros pequeños y medianos no ha habido ninguna clase de información. Entonces estamos pidiendo por esta medida de los gobiernos que se aboquen a nosotros, porque estamos operando con pérdidas diarias, en realidad a nosotros ya no se nos hizo rentable procesar leche y operamos con pérdidas diarias, ya no tenemos una forma de producir leche sin perder. De continuar con esta situación, ¿cuál sería el impacto económico a este sector? Bueno, póngale que cada uno de nosotros producimos 3, 4 empleos y somos más de 30 mil a nivel de cortez que estamos luchando día a día por producir un poquito de leche y imagínate el número, pero son como unos 9 mil y algo de empleo que se perderían en esto, ¿verdad? Porque vamos a tener que cerrar nuestra ganadería, ya no es rentable. Puntualmente, ¿qué es lo que exigen ustedes a las autoridades? Bueno, exigimos la revisión primero de los precios de los insumos, eso es lo primero que le pedimos porque esto es lo que nos ha venido a encarecer a nosotros el precio del litro de leche. Luego le pedimos la revisión de los precios del litro de leche, porque tienen tiempo de que al pequeño y mediano no se les sube. Luego le pedimos también la intervención con los procesadores artesanales, porque los procesadores artesanales manejan un precio muy bajo en el mercado y en realidad esto viene a provocar que el productor pierda. ¡Gracias! ¡Gracias!